Y aquí estoy, con un heredero de un talento muy especial, porque viene de una familia muy musical, pero que él ha encontrado su propio estilo y además es muy querido por Colombia y todo el continente. Juan José Mesa, músico, cantante, de todo un poco, pero sobre todo un hombre muy querido, así que Juan José, bienvenido a Entacones para República Dominicana, para Colombia y todo para toda América Latina. Un abrazo para ti. Un cordial saludo para ti, Carol, para todos los televidentes. Un gusto de poder llegar esta mañana a toda la gente linda en República Dominicana, a toda la gente de mi tierra, Colombia, así que bueno, y los que nos van a ver, gracias por esta oportunidad que me brindas y hablarles un poco pues de mi trayectoria musical. Así es, para radio y para televisión. En Entacones es radio y televisión y yo uso estas entrevistas para ambos medios porque la gente cuando lo escucha en la radio se queda curiosa de conocer al personaje y por eso he encontrado esa fórmula de hacer entrevistas genéricas para los dos medios. Así que qué bueno que estás conmigo, Juan José, y por ahí quiero que convencemos esta conversación que vamos a tener por estos minutos de un poco de tu trayectoria, porque me parece que hay cosas muy interesantes por ahí para compartir con la gente. Que te fuiste a Australia, tu papá que es Lisandro Mesa, ese gran músico colombiano y compositor. Cuéntanos un poco cómo inicia tu carrera como artista. Lisandro Mesa, mi padre, mi ídolo, esa persona que desde pequeño siempre he vivido admirándolo, no solamente por ser artista, sino por ser ese gran ser humano que han conquistado pues al público, a los medios de comunicación. Entonces de temprano, desde temprana edad viéndolo a la entarima, de igual manera ya después se me da la oportunidad de viajar a Australia, a Sydney, Australia, a estudiar. Terminé mi bachillerato allá y también me gradué de administración de empresas. ¿Por qué tan lejos, Juanjo? ¿Por qué te fuiste a Australia? ¿Qué pasó? Tenía familia, tenía familia en Australia, entonces era una ventaja, pues por el lado de mi madre tenía familiares y se me dio la oportunidad y la aproveché, doy las gracias a Dios todos los días y de que me dio esta oportunidad, porque la verdad aproveché ese tiempo y me ha ayudado mucho, donde aprendí mucho de ese lindo país, de otras diferentes culturas y aproveché mi momento allá. Entonces también comencé a tocar con diferentes agrupaciones musicales. Allá en Australia. En Australia, correcto. A dar mis primeros inicios. Ya después viajo a Colombia. Cuando viajo a Colombia comienzo a estudiar en Bellas Artes, en Barranquilla exactamente, para aprender más y seguir aprendiendo más de mi fútbol colombiano. Cuando estoy estudiando en Bellas Artes se da la oportunidad de venir con mi padre a una gira acá a los Estados Unidos y no lo podía despreciar. La verdad que yo dije, esto es algo único y era un sueño que tenía, por lo tanto no lo desaproveché y entré a la agrupación de mi padre. Comencé a viajar a con estas agrupaciones de talla internacional, de todos los géneros musicales, acá en los Estados Unidos. Sí. Me gustó tanto los Estados Unidos que después de alguna de las giras decidí radicarme acá. Ok. Ya llevo buenos años. De ahí monto mi agrupación musical. Debido al recorrido que tuve con mi padre tocando, conocí a diferentes agrupaciones, a músicos de diferentes partes del mundo. Y ya después aquí en los Estados Unidos ya tú te vuelves como latino, eres un latinoamericano, ya combinas con todas las culturas, aprecias la cultura más de los diferentes países. Y más en esto de la música, que se vive una hermandad, cuando ya tú alternas con una orquesta hoy, un ejemplo en Nueva York, al otro día alternas con ellos en tu tierra, Colombia. Entonces te vuelves, es una familia musical. Ya de ahí monto mi agrupación, comencé después a... Juan José Mesa y su grupo. Pues le puse Juan José Mesa y su banda café. Y su banda café. Café. Y de igual manera montaba a veces las agrupaciones cuando venía solamente el cantante o solamente venían los cantantes y no venían el resto de la agrupación. Mi orquesta servía para acompañar a estos diferentes artistas. ¿Cómo es el ejemplo, Juanjo? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, he podido... Tito, el difunto Tito Gómez, de Colombia, Checo Acosta, Alcia Acosta, Los Correleos de Majahual, Los Diablitos del Vallenato, Junior González... Los Grandes. Los Grandes. Gabel Rumba. Gabel Rumba, Romero, la verdad que han sido de... He acompañado a muchos artistas. No solo acompañaba si no era haciendo coro, tocando conga, timbal, bongó. Y de igual manera, pues, mi orquesta sirviéndole de planta a todos estos grupos. Claro. Pero lo hacía como hobby. Lo llevaba porque también llevaba mi carrera paralela trabajando. Yo trabajé con el Sindicato de Música en Nueva York, que se llama ASCAP. ASCAP. Bueno, ese fue el motivo de irme para allá. Entonces, siempre he llevado paralelo la música con mi parte empresarial. Y ahí es donde comienzo, pues, a conocer más de esta... De la vida musical, de la parte de atrás de la vida musical, ya no del artista. Porque nos tocaba lidiar con pagarle las regalías a todos estos compositores, editoras. Es otro mundo. Y ya después me regreso para Miami, no aguante más el frío en Nueva York. Tú sabes que somos muchos dominicanos en Nueva York, ¿no? Es decir... Bastante. Bastante dominicanos. De hecho, tengo muchos amigos dominicanos. La verdad que desde Colombia siempre creamos esa hermandad. Sí. De cuando en Colombia aprecian mucho la música dominicana. Ya. Como el perengue, como la bachata. Miramos y apreciamos sus artistas. Los queremos mucho. Entonces, y de igual manera, pues, se ve eso reflejado también de los dominicanos. Porque saben que ha habido esa hermandad, esa bonita energía entre la música, entre nuestras culturas. Entonces, sí. En Nueva York, pues, varios amigos dominicanos. He podido tocar también con ellos. De ahí ya me vengo para Miami. Y sigo con mi agrupación. Y ya muchas personas me decían, pero, tú siendo hijo de Lisandro Mesa, ¿tú por qué no has grabado? ¿Tú por qué? Cuando yo les decía, no, la verdad que no veo la necesidad. Yo me gozo todos los fines de semana. Estoy tocando. Viajo aquí, viajo allá. Con el uno, con el otro. Y me dice, sí, pues, tú tienes que seguir con el legado de tu padre. Entonces, y así eran muchas personas que me decían lo mismo. Y dije, bueno, a mí no me cuesta nada grabar. Y ver, grabar un producto musical. Y así fue. Llamo a mi padre. Le digo, papi, voy para Colombia. Voy a... Mi padre tenía en ese momento sus estudios de grabación. Y voy a grabar allá. Y voy a grabar mi primer disco. A ver qué pasa. Y dije, bueno, perfecto. Ya tú estás preparado. Ya tú sabes cómo es esto. Ya tú sabes la diferencia. Quiero que sepas la diferencia de lo que es ser músico a lo que es ser artista. Son dos cosas diferentes. Y eso quiero que lo sepas. Y yo, bueno, pienso que... Pero, espérate. Acabas de decir algo importante, Juanjo. Y para el maestro Lisandro Mesa, ¿cuál es la diferencia entre un artista y un músico? ¿Cuál es? Bueno, el músico es el que va a tocar. Tocó su... Fue. Tú lo llamas como dueño de orquesta. Tú lo llamas. Mira, tengo una presentación en República Dominicana. Listo. Ellos te dicen, yo... Ya tú sabes su tarifa. Sí. Tú le pagas su tarifa. Y él va, tocó. Y no tiene que ver con nada. El artista no. El artista es una imagen ya. Ya tú vas a hacer la imagen. El artista es el que da las entrevistas. Es el que da la cara por la agrupación. El que se maneja diferente con los medios. Supongamos una entrevista como la estamos teniendo ahora. Mis músicos no son los que vienen a hablar por mí. Soy yo el que doy la cara. El manejo que yo le doy a mi carrera musical. A mi compañía. Porque viene ya a ser una compañía. Entonces es importante saber todas esas facetas. No es el tocar solamente un instrumento. O yo como artista, cantar. Son muchas cosas más que llevan allá. Qué interesante punto el maestro. Yo me imagino que eso llenó tu alma. Y él lo que te ha comprometido con tu carrera. Y ser un hombre tan disciplinado como eres. ¿No, Juan José? Sí, la verdad que sí. Lo he visto reflejado en mi padre toda la vida. En su forma de ser. Cómo ha sido de claro, de profesional. De estricto. En su forma. Cuando está montado en una tarima. Cuando está con los medios de comunicación. Entonces. Esos valores. Lo que he visto. Me han servido de mucho. Y de hecho. A mí esa vez. Cuando me comentó esto. Me sorprendió. Porque yo venía de. Tocando con diferentes grupos. Con mi orquesta. Y yo me sentía un músico más. Nunca me sentí como que el artista. A lo que estoy ahora. Ahora sí es diferente. Porque me he dado cuenta. Y sin embargo mi padre cuando me comentó eso. Me hizo caer en cuenta. Y lo di. Y le dije. Bueno papi. Pero la verdad que tienes toda la razón. Pero yo estoy preparado para este nuevo reto en mi vida. Y tengo los valores esenciales que he aprendido de ti para hacerlo. Y la verdad que es así. Entonces. Esto es otra faceta que he estado desde que comencé con esto. Me lo he disfrutado. No ha sido fácil. No ha sido fácil porque de eso se trata la vida. De que las cosas tengan su. No sean fáciles. Su esfuerzo. Y su esfuerzo para disfrutarla más. Oye Juanjo. Qué historia tan bonita. Te felicito. Yo sabía que tú eras un tipo muy querido. Muy educado. Como dice todo el mundo en Colombia. Pero. Pero eres más. Perdóname la tos. A los oyentes y televidentes. Eres mucho más. Eres un hombre que admiras a tu padre. Que valora el legado que tiene. Pero que has hecho tu propia trayectoria. Y una disciplina que te caracteriza. Y que te ha llevado donde está. Qué chévere. Pero Juanjo. La banda café. Digamos que sigue latente contigo. O quedó solo Juan José Mesa. Bueno. Banda café es otra faceta que. Está Juan José Mesa. Su grupo. Ajá. De música fusionada con acordeón. Que de hecho le puse como nombre. Bapoca. Que es la fusión del vallenato. El pop. Y un toque caribeño. Todo este conjunto. Y Juan José y su banda café. Es la otra faceta ya con orquesta. Donde se toca de todo un poquito más tropical. De diferentes géneros musicales. Así que. Es seguir con eso. Es seguir con lo que me gusta. A mí me encanta el merengue. Me encanta la salsa. Me encantan todos los ritmos caribeños. Me acostumbré con eso. Entonces. Soy parte de esa cultura. Y seguir exponiendo nuestro. No solamente mi música colombiana. Pero también pues. La música latinoamericana. Y sobre todo la música caribeña. Juanjo. Es decir. Yo le llamo a eso. Por eso mis empresas. Mi concepto de este trabajo que hago. Se llama Conexión Caribe. Porque. En Conexión Caribe. Pues están los programas de radio y televisión. En tacones. Porque Conexión Caribe. Es eso. Es esa gran cultura caribeña. Que nos une a todos. Y que arropa a todo el continente. Y el mundo. Y que ha alegrado al mundo. Con todo lo que somos. Entonces. Tú eres un fiel y un real representante de esa cultura caribeña. Que estuviste lejos educándote como un país como Australia. Pero que conservas esa esencia caribeña. Que le daste a tu padre. Juan José. El maestro Lisandro Mesa. Nació dónde exactamente. Mi padre nace en el corregimiento del Piñal. En el departamento de Sucre, Colombia. En Sucre. Nace exactamente ahí. Costeño. Sí. Muy costeño también. Muy costeño. Muy tropical. Así es. Pero mi padre ha sido un artista muy evolucionado. Yo veo a mi padre. Misionario. Sí. Y te comento de que veo a mi padre de esos moldes. Que Dios hizo en la vida de artistas únicos. Como fue Quien Paz Descanse. Un Michael Jackson. Una Celia Cruz. Artistas únicos. De igual manera así veo yo a mi padre. De lo que él ha creado. De lo que él ha hecho. Desde su trayectoria. Son 53 producciones musicales que ha grabado. Que tiene. Hay tres producciones. No, no, perdón. 123 producciones grabadas. Que tiene el maestro Lisandro Mesa. Por dios. 123 producciones grabadas. Imagínate. Más o menos como la de Don Johnny Ventura. Es decir. Un poco Lisandro Mesa. Para la cultura dominicana. Sería una especie de Johnny Ventura. Es decir. Claro. Guardando la distancia. ¿No? Don Lisandro Mesa tiene. Pues. Como es colombiano. Aunque es caribeño. También igual que Don Johnny. Igual que todos. Pero guardando la distancia. Para no comparar. Sino como punto de partida. Es decir. Esa chispa de Don Lisandro Mesa. Es parecida un poco a la del maestro Johnny Ventura. Que nos ha alegrado la vida a todos los latinoamericanos. ¿No te parece, Juanjo? Es correcto. Es correcto. Así mismo. Eso nada. Es un punto de referencia muy válido. De hecho. Si no estoy mal. El maestro Johnny Ventura. Le grabó una canción a mi padre. Sí. Yo creo que varias, Juanjo. Varias. Sí. Yo la voy a compartir con nuestros televidentes y oyentes. Pero varios. Yo creo que ellos dos tuvieron ahí una relación al principio. Cuando Don Johnny empezó a venir por Colombia y por toda Sudamérica. El maestro Lisandro Mesa estaba ahí latente. Y seguro que sí. Que esa relación fue muy chévere. Don Johnny lo ha mencionado en algunas entrevistas al maestro Lisandro Mesa. Pero qué lindo, qué lindo escuchar que tu padre, el maestro Lisandro Mesa, ha sido tu inspiración. Pero al mismo tiempo ha sido tu mentor y tu maestro. ¿Qué ha hecho de ti ese artista que eres? Sí, la verdad que sí. La verdad le agradezco a Dios. Le agradezco a mi padre. Muy agradecido con él por ese apoyo que siempre me ha brindado. Siempre. Mi padre ha estado para mí ahí desde que yo era un niño. Siempre aconsejándome, velando por mí. Estás bien, guiándome, apoyándome cuando comencé con esto a la carrera musical. A veces hasta para las entrevistas con él, apoyándome, yendo conmigo. Hemos cantado temas juntos también. Hemos hecho conciertos juntos ya después como padre e hijo. Entonces ha sido algo lindo de poder contar con mi padre, ¿no? De poder contar con su apoyo y él siempre alegrándose de ver mi crecimiento musical y de ver con las personas cuando se encuentran con él. Los buenos comentarios que le dicen, que le dan de mí. Entonces, aparte de eso, también muchas personas dicen que cuando mi padre estaba joven, se parecía mucho. O sea, yo me parezco mucho a mi padre cuando estaba joven. Entonces, a veces llego a Colombia. Muy guapos los dos, muy caribeños. Entonces llego a veces a lugares, personas que ya conocían a mi padre cuando estaba joven o esto, y me decían, oye, pero tú eres igualito a tu papá o actúas igual que a tu padre en la forma como soy. Entonces, pues eso me alegra, me motiva también a... ¿Quién no te sientes feliz como un piso en el río? Te pregunto yo, si tú no lo sabes. Estoy conversando con Juan José Mesa, ese músico colombiano que radica en Estados Unidos, pero que tiene un referente, hijo del maestro Lisandro Mesa, quien tanto queremos en todo el continente. Juanjo, ¿cuántas producciones tienes tú ya como solista en esta etapa? ¿O haces en las fiestas? Es decir, ¿cómo es esa parte tuya en la música ya como Juan José Mesa y la banda Café? Bueno, ya yo tengo cuatro producciones, ya estamos trabajando en la quinta. Estamos trabajando ya, de hecho, esperamos en julio ya esté finalizada. En Tarima, pues mi show es muy versátil, debido pues que yo, mi música, lo que yo hago son propuestas nuevas, propuestas para así, que las personas me conozcan por mi estilo musical, porque es muy, me ha hecho muy difícil de pronto desligarme un poco de que, bueno, Juan José Mesa, hijo de Lisandro Mesa, pero que va, las personas como que cantan, si canto como mi papá, si hago la música de mi padre, a veces los empresarios también, pues cuando me contratan, quieren que cante música de mi padre. ¡Claro! Entonces, pues, chévere, yo estoy fascinado, yo lo hago, algo debido a que también llevo a las personas en un recorrido musical. Correcto. Yo lo llevo en los, de los inicios de la música que cantaba mi padre, hasta después sus éxitos, entonces, y lo mezclo con mis canciones. Entonces, es un show muy versátil, muy variado, entre esta, entre música, vallenata, cumbia, corralero, y mis canciones, va poca, vallenato, pop caribe. Sí, va poca, está muy bueno eso. Mira, no quiero comparaciones, solo son puntos de referencia, pero es fascinante como en los países se repiten las historias con los personajes. No sé si tú conoces al hijo del maestro Johnny Ventura, Andy Ventura, un joven súper talentoso, un bombón de chocolate, como le dice el maestro Johnny Ventura, y le pasa lo mismo, la gente lo ama, Andy, pero Andy Ventura no puede hacer una fiesta sin tocar la música de Johnny Ventura, porque lo bajan a tomatazo de la tarima. Algo así te pasa a ti. Entonces, es fascinante cómo se dan esos fenómenos en los países que no saben y al mismo tiempo se da la misma historia en ambos. Es maravilloso. A mí me encanta vivir eso y contarlo además a los televidentes y a los oyentes para que vean que uno no es el único, que lo que le pasa a uno le pasa a mucha gente, ¿no? Sí, es que es muy difícil porque son trayectorias muy grandes. Mira la trayectoria de Johnny Ventura, en este caso que mencionas, mi padre. Y llegar tú a una tarima, las personas te ven, claro, te ven. Ese es el hijo y te aprecian y te quieren y te apoyan. Pero ellos como que ya ven esa otra faceta. No, cántame la música de tu papá, cántame esto, entonces... Mézclamelo, mézclamelo, ¿verdad, Juanjo? Mézclamelo, le dicen ahí, pónmelo mezclado ahí. Sí, entonces yo al principio era un poquito... Yo he sido una persona con mi propio criterio. Tengo mi propio criterio y he visto que he querido y quiero que las personas también me vean por mi talento, más no lo que mi papá ya hizo. Eso fue él, eso es Lisandro Mesa. Pero, ¿qué va? Es difícil. Es muy difícil porque siempre vienen esas comparaciones. Entonces, muy bueno, no me molestan. Pero también es la cuestión de que si no lo hago yo, que soy el hijo, seguir con su legado, que su música siga vigente, ¿por qué más lo va a hacer? Que venga de pronto, hoy en día, hoy en día me he puesto a ver estos programas, estos realities que hay, que yo me llamo, yo me llamo tal y tal, yo me llamo yo no sé qué, y cuando menos piensas tú ves esto, yo me llamo, yo me llamo. Y estas personas que admiran a estos artistas, se vuelven famosos y están viajando por el mundo. Y yo que soy su hijo, ¿por qué no también no lo puedo hacer? Entonces, últimamente he traído más mentalidad abierta y con el equipo de trabajo que tenemos, Juan, tienes que seguir con el legado. Tienes que seguir. Y eso es lo que trato de hacer ahora. Entonces, vamos para eso. Me encanta, Juan José, escucharte hablar así. Que no se muere el legado del maestro Lizando Mesa, pero que siga un talento reluciente con su propio estilo, que es Juan José Mesa, que hace su propia música, pero también rinde un homenaje a su padre. Me encanta eso. No te salgas de ahí, ¿eh? Porque esa es la vuelta. Y lo mismo lo entendió Andy Ventura, el hijo de Johnny Ventura, y está en esa onda. Los felicito de verdad a Andy, que seguro le dirán que estamos hablando de él por acá, por nuestros programas, y a ti como hijo de ese gran maestro Lizando Mesa. Pero mira, Juanjo, seguimos en el pasado un poquito, porque hay una parte de los corraleros del Mahagual que para los colombianos es un símbolo de la cultura colombiana, de la cultura costeña caribeña. Y tu padre, Juanjo, tu padre Lizando, fue miembro de los corraleros. ¿Tú tienes algo que decirme de los corraleros para que los dominicanos y los latinoamericanos que nos escuchan sepan algo de qué eran los corraleros del Mahagual y qué hizo el maestro Lizando ahí? Bueno, los corraleros del Mahagual es como decir en, es como hablar de la Fania All Stars, algo así. O de la Sonora All Stars, de la Sonora Matancera. O de la Sonora Matancera. Ajá. Son dos grupos referentes, Sonora Matancera o la Fania All Stars donde salen todos estos grandes artistas de Colombia. De ahí salió el maestro Calixto Ochoa, compositor del Africano. Así es. Eliseo Herrera, compositor del tema Vampiro, Vampiro. Vampiro. Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez, que está vivo todavía. Alfredo y tu padre son de los que... Gracias a Dios. Es correcto. Los grandes íconos de nuestra música colombiana. Mi padre fueron Chicos Cervantes, bueno, Infinidades, César Castro, Fruco y Sus Tesos, que hacía parte también del... Bueno, todos estos grandes elencos. Anteriormente, mi padre no estaba en los corraleros, pero el doctor Fuentes, que era el presidente de una casa de izquierda de Colombia muy conocida, llamó a mi padre para que sea el director de la agrupación, porque Alfredo sale del grupo, de los corraleros, y mi padre pues entra a la agrupación y mi padre le dice al doctor Fuentes, doctor Fuentes, yo quiero pues cambiarle unos... darle un toque diferente a los corraleros. Mi padre había entrado como director del grupo y eso. Y dice, bueno, perfecto. Y mi padre pues le dio otro toque que es la primera producción que sacan fue un éxito total donde hay una canción que se llama Suéltala para que se defienda. Suéltala, este es muy gracioso. Suéltala para que se defienda. Y eso fue un batacazo, un éxito total. Total, Suéltala para que se defienda. Y de ahí para acá fue un puro sécitos, temas que me, que me, los corraleros, pues le dio mi padre ese otro toque. Sí. Y fue pues una experiencia para todos ellos. Hasta el día de hoy todos mencionan todos sus inicios y diversos. Así que los corraleros de Mahagual, una gran institución que de hecho pues todavía yo mantengo vigente esa música. Cuando yo me presento en Tarima hago las canciones que mi padre dio a conocer y eso fue famoso en esa época y que él también pues como compositor escribió. Entonces también llevo a las personas con esa música corralera que es muy buena y guapachosa para bailar. Pero una cosa sabrosa. Pero Juanjo, entonces tú digamos que tú tienes los derechos de los corraleros de Mahagual y los representas en esta nueva etapa o solamente usas la música que compuso tu padre. No, yo solamente en Tarima la interpreto. Ok. La interpreto. Los corraleros de Mahagual todavía los hijos de Alfredo Gutiérrez son los que están son los que están a cargo de los corraleros de Mahagual ellos que trabajan y quedaron con el nombre de los corraleros de Mahagual entonces ellos siguen también representando pues llevando pues ese mismo legado de los corraleros y eso. Yo lo único que hago es interpretar los temas de los corraleros en Tarima cuando me presento. Yo me imagino como la gente goza en Estados Unidos cuando tú sales a cantar la música de los corraleros del Mahagual eso debe ser un escándalo ¿no, Juan? Sí, porque es que no es no es algo muy muy frecuente que se vea es un ritmo es un estilo muy único muy propio para las personas pues que realmente lo han vivido y que conocen pues de ese estilo musical entonces a ese estilo esa música tiene su estilo tiene su cadencia y solamente pues muy pocas personas le dan ese toque para que suene como debe ser entonces me siento bendecido de poder pues brindar cuando hago con este show y por nada disfrutar a la gente que vuelvan a esos tiempos y me encanta yo me gozo acá en Tarima cuando tú ya tú sabes qué impacto hace tales canciones entonces eso es lo que supongamos un show de Juan José Mesa es para bailar tomar trago gozar y la gozadera gozadera total Juanjo qué gusto de verdad que sí qué gusto saber de ti que la gente de mi comunidad que sigue mi trabajo como periodista descubra otros artistas porque lo que yo pretendo con estos espacios es que artistas que yo he descubierto a través de mi cultura latinoamericana lleguen a la gente que no que usualmente a ratos no no le llegan entonces encontrar artistas como tú con un legado histórico de tu familia pero que además tienes esa gracia y esa educación realmente es muy lindo yo sé que los televidentes y los oyentes también lo disfrutan cuando yo le traigo personajes como tú que dicen cosas maravillosas de nuestra cultura latinoamericana no gracias muchas gracias a ti por tú brindarnos ese apoyo a todos esos artistas que tú sabes de que sin ustedes los medios de comunicación pues como podíamos llegarle al público entonces que lindo de tu parte también pues que los artistas puedan contar con ese apoyo y a la vez pues tú dar a conocer a veces artistas que son desconocidos y lo que sí hay es mucho talento en nuestra tierra en plena latinoamérica hay talentos tras talentos así que gracias Juanjo Juanjo ¿qué viene para este 2021? el 2020 fue difícil ¿no? los shows tú que haces tantos shows y espectáculos como se vio mermado todo pero ya ya como que se está activando la cosa allá en Estados Unidos donde vives ¿cómo va la cosa? la verdad que aquí todavía está un poco difícil muchas personas contagiadas aún ya se están poniendo la vacuna pero hay personas pues que no han tomado la conciencia suficiente de este virus y como que no le han prestado tanta atención o importancia y otra vez hay hospitales que están congestionados con personas pues con este virus de igual manera en nuestros países latinoamericanos también hay bastante personas contagias aún entonces yo pienso que esto todavía nos demoramos para ver luz verde en esta situación los shows yo pienso hay personas que siguen haciendo shows eventos lastimosamente no prefiero aguantarme con los shows quedarme en casa y y esperar de que cuando todo vuelva la normalidad hacer shows si tengo que cantar dos o tres veces al día no me importa pero por ahora mi salud es lo primordial lastimosamente tengo amigos que se me han ido se han muerto lastimosamente por ir a hacer un show se han contagiado y debido a eso a esto han visto la muerte y así pasa muchas personas creen que esto es un juego pero no no es así entonces cuidándonos esperemos que esto pase pronto cuidándonos haciendo música trabajando te comento que tengo un sello disquero soy el presidente de un sello disquero titulado Café Records donde represento muchos artistas a nivel mundial distribuyo su música los guío debido pues que tengo la experiencia cuando trabajé con ASCAP y con he estado tan envuelto en esto del mundo musical sello disquero hasta que monté mi propia compañía la compañía la tengo establecida ya hace años acá en los Estados Unidos y hoy en día también estoy ayudando mucho a artistas que desconoce cómo se mueve el mundo musical hoy en día los ayuda a monetizar los ayudo los oriento a darlos a conocer con todo nuestro equipo de trabajo que tenemos entonces gracias a Dios pues he pasado muy ocupado y realmente tus redes donde la gente puede seguirte Juan José Mesa Juanjo Mesa o Juan José Mesa Mesa con Z por favor tienes Instagram tienes Facebook tienes YouTube Instagram YouTube con tu música me encuentran en todo lado ponen Google Juan José Mesa Mesa con Z y ahí salgo en todo lado para que me sigan para que me apoyen para que escuchen mi música y poder contar con el apoyo de toda esta gente linda amantes de la buena música y aquí tienen un artista colombiano de ustedes y espero que mi música sea del agrado y a esas personas que conocen de mi padre Lisandro Mesa así como lo han apoyado a él durante todos estos años pues también espero que puedan apoyar a su hijo siguiendo con su trayectoria musical y haciendo música latinoamericana colombiana para el mundo Total Juan José Mesa músico colombiano hijo del maestro Lisandro Mesa además un tipazo Juanjo llevamos ya casi una hora hablando te agradezco enormemente este tiempo que me hayas contado de tu historia y que mi comunidad que sigue el trabajo que hago como periodista lo disfrute conozca más de ti y te siga que busque tu música y que esté pendiente cuando tengas fiestas para que vayamos todos a Guapachá contigo para allá con la banda de Juan José Mesa Así mismo muchas gracias a ti por la oportunidad brindada la verdad que muy contento cuídense mucho a toda esa gente linda en República Dominicana espero estar por allá prontamente aunque sea de vacaciones porque me encanta así que bueno bendiciones mil gracias y ya saben aquí tiene un artista Juan José Mesa me has olvidado me has engañado y hoy que me encuentro aquí entre rejas cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres allá en mi hogar yo no lo creo ni lo creeré me es imposible que eso sí es cierto si tú lo has hecho mejor te vas porque si salgo te va a pesar víneme de palo a Petra para que no se te vergüenza ¡sabro! 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 ¡sabro!